Pelota en profundidad para que vaya Palacios, le va a quedar a Godoy el taco para Palacios, queda en el punto del penal, está el primero de Argentina, ¡Tirol! ¡Gol! ¡Gol! Ya pica Guayguá, la pelota para Guayguá, engancha, se va a meter, está el empate de Perú, tiró, saquelá, es gol, es Guayguá, ¡Gol! De Perú, ahora uno a uno, poco le duró la alegría a Argentina, Guayguá, ahora en 25, uno para Argentina, uno para Perú, camisa número 20, Guayguá lo hizo. ¡Gol! ¡Qué poco le duró la alegría a Argentina, no lo pudo defender al resultado parcial después del gol de Matías Godoy, eh! Dos minutos tan solo pasaron después del gol de Argentina para que Perú llegue al empate. Ahí viene Guayguá, que realmente ha debordado las veces que quiso por el costado izquierdo del ataque peruano, definió tras la salida del arquero, eh, Rocco Ríos, que nada pudo hacer, floja la defensa del arquero, y después entre dos jugadores argentinos se estorban, y la terminan metiendo entre ellos, pero el gol es de Guayguá, el jugador peruano número 20. Y abajo, ¿qué? La alegría peruana, Diego. Y va nuevamente a Argentina, perdía Orozco, recupera a Reyes, se apoya en escalante, arriba lo va buscando a Mendoza, va Mendoza, lucha Mendoza, se queda con la pelota, va el zurdo, intentaba una sotana, pero va al piso Ayala, Vera, Vera, esforza, esforza, es buena esta, y va Orozco, por la banda izquierda Orozco, se va a meter en el área, en zona de gatillo, va Orozco, enganchó, giró, pide en penal, y el árbitro cobró penal. Penal, 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 penal para Argentina, penal para Argentina, toda la hizo ese señor, Orozco, vemos, Pablo, si es penal. Es tan livianito Orozco, que apenas sintió la mano en su cuerpo, se dejó caer, primero lo agarran, ahí se deja caer Orozco, claro, penal, lo agarró desde arriba, viene el árbitro ecuatoriano para marcar, Quiroz, el penal en favor de la Argentina en la parte final del primer tiempo. A la ejecución de esta pena máxima va Matías Godoy, el casaca número 9, Maxi. Bien, perfecto, va Godoy, casi en tiempo cumplido, eh, 40 minutos tenemos, va a ir el 9 Matías Godoy, cara a cara con Sandy, manos en jarra para Godoy. Qué lindo sería irnos al descanso 2 a 1. Va a ir Matías Godoy, se mueve de un lado a otro Sandy. ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Argentino Matías Godoy acarició la pelota, al otro palo fue Sandy, Argentina 2. 1 para Perú, su goleador, el 9 de área, este señor Matías Godoy, 2 para Argentina, 1 para Perú. Y entre Matías Godoy y también Orozco se debe esta alegría a Argentina, porque Orozco fue exactamente, allí vemos la infracción para el seleccionado argentino, lo bajan Orozco dentro del área, claro penal y allí va Matías Godoy, para marcar el segundo de su cuenta personal, le pega muy bien Godoy a media altura, el palo izquierdo del arquero que se tira a la derecha, buena definición de Godoy, le marca el segundo de su cuenta personal. 2 a 1 Argentina, le va a dar Versace, le pega Versace, se va cerrando la pelota a la derechica, está el cabezazo. 2 a 1 Argentina, gol argentino, gol argentino, su capitán, gol argentino, Juan Sebastián Esforza, apareció el chiquito, se metió el cabezazo, y ahora Argentina empieza a cerrar la historia, esperame Brasil que ya llego, ya te espero el domingo, Juan Sebastián Esforza dice que a Argentina le gana 3 a 1 Perú. El capitán tras el tiro de esquina, llega con todo desde atrás, y vemos como cabecea, pica el piso, el cabezazo de Forza, para marcar el tercer gol argentino, lindo cabecear ese balón desde el arco peruano. Y le va a dar Versace, precisamente va Versace, el cabezazo de Amione, gol argentino, gol argentino, Bruno Amione, el grandote, apareció el cabezazo seco, nada que hacer para Sandy, ahora Amione pone 4 para Argentina, 1 para Perú, camisa número 3, Bruno Amione lo hizo. Y decíamos que en el minuto 18 lo podría haber definido Versace, pero después de ese gran manotazo, del arquero Sandy se fue al córner, y allí vino este tiro de esquina. Gran ejecución del tiro de esquina, lo dejaron solo, allí abrió Amione, Amione digo, para marcar el cuarto gol de cabeza del conjunto.